secreto por aumentar la memoria hasta un 80 por ciento hacer el cerebro más rápido recuperar la visión y regenerar los huesos aprovecha esta valiosa información te aseguro que te encantará sean todos bienvenidos a un vídeo más en su canal salud con sus ideas si te gustan los temas de salud y remedios caseros entonces dale like al vídeo suscríbete a este canal y activa todas las notificaciones para que siempre recibas cada nuevo vídeo al pasar los años todo nuestro sistema se va debilitando con ellos se presentan los dolores en las articulaciones y huesos disminución de las capacidades para ver y pérdida de la memoria pero no te preocupes porque en el vídeo de hoy te diremos un secreto que ha ayudado a miles de personas a recuperar la memoria disminuir los dolores de las articulaciones fortalecer el sistema óseo y mejorar la visión este secreto se basa en la inclusión de ciertos alimentos dentro de nuestra dieta diaria para que estos alimentos funcionen es importante la constancia estos ingredientes son muy fáciles de conseguir son económicos y hay una variedad de formas para incluirlos en tu dieta número uno los tomates este vegetal es rico en licópeno esta sustancia ha demostrado ser muy eficaz para evitar el daño de los radicales libres en el cerebro incluyelo en ensaladas y emparedados número 2 la manzana esta fruta no puede faltar en tu dieta si deseas mantener tu salud mental y física en buen estado algunos especialistas dicen que es un deber consumir una manzana al día recuerda compartir este vídeo en tus redes sociales para que tus familiares y amigos también se enteren de esto número 3 la remolacha este es un alimento que no debería faltar en tu dieta pues este vegetal mejora la circulación de la sangre en nuestro cuerpo especialmente en el cerebro número 4 romero la composición química de esta hierba ayuda a mejorar la memoria y la concentración número 5 aguacate este alimento contiene un alto contenido de ácidos grasos beneficiosos este beneficia el flujo de la sangre en el cerebro número 6 calabazas contiene un alto contenido de vitamina b12 y ácido fólico por lo que es un alimento que no debería faltar en tu dieta si quieres mejorar el funcionamiento cerebral recuerda decirme en los comentarios desde que país o ciudad ves mis vídeos para regalarte un corazón en los comentarios por tu apoyo a este canal número 7 huevos josé antonio quintana lópez académico de la facultad de medicina indicó que en el núcleo del huevo se encuentran todas las vitaminas excepto la c su lípido activo es capaz de mejorar la memoria este posee una sustancia llamada colima que es muy beneficiosa para el cerebro número 8 pescado el pescado es un alimento con un alto contenido de omega 3 por eso es muy bueno para mejorar el rendimiento mental número 9 las nueces esta posee abundante omega 3 este compuesto ayuda a reforzar las funciones del cerebro por si fuera poco este fruto seco también contiene una gran diversidad de nutrientes y mejora el flujo del oxígeno al cerebro para que estos alimentos funcionen es importante la constancia si deseas saber más consejos de salud dale like a este vídeo suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo vídeo a continuación te dejamos unos vídeos relacionados que te pueden interesar nos vemos en un próximo vídeo Veo.